Si el paciente acude al fisioterapeuta, este se encargará de hacer un tratamiento manual para reducir la tensión de toda la musculatura y desbloquear toda la zona. Pero luego también es importante que el paciente realice una serie de ejercicios en casa. Los puede realizar primero con su fisioterapeuta y luego él los puede realizar en casa. De lo que se trata es de abrir todo este espacio y abrir toda la cadena muscular de la mano. ¿Cómo lo haríamos? Intentaríamos que el hombro, en vez de estar adelantado, como en la mayoría de los casos ocurre, lo deberíamos llevar al retroceso, llevar la escápula hacia un apoyo. Este ejercicio yo lo estoy haciendo en una posición de carga, sentada, también se puede hacer de pie, pero al principio recomendamos hacerlo tumbados porque así tenemos la sensación de apoyo en el suelo y podemos sentir si la escápula está bien apoyada o no. A continuación lo que tenemos que hacer es ir separando el brazo y lo vamos a hacer con el codo. Si estamos en el suelo, con el codo apoyado. Este hueso del codo lo tenemos que apoyar bien en el suelo. Aquí nos vamos a imaginar que lo tenemos apoyado y entonces vamos a ir separándolo, separándolo, separándolo hasta que el paciente empiece a notar ya como cierta tensión. Tensión un poquito del hormiguero. Esa tensión o hormiguero tiene que ser soportable. No podemos trabajar con una tensión o con unos síntomas excesivos porque entonces lo mismo sí que podemos estar bañándose el aire. Mantenemos esa posición del codo, mantenemos esa posición del hombro, la posición de la cabeza en neutra y a partir de ahí vamos a poner tensión en la muñeca y en los dedos. Vamos a abrir la mano, llevar la muñeca hacia detrás y ahí empezaremos a notar ya tensión de todo el espacio que va desde el hombro hasta la mano. Ahí vamos a aguantar unos segundos, entre 15 y 30 segundos, mientras respiramos. Y al soltar el aire al respirar vamos a intentar que el aire salga de estas primeras costillas. Porque así estamos también trabajando sobre los músculos de la cara anterior del cuello. Mantenemos la tensión de la mano y bajamos las costillas cuando soltamos el aire. Aguantamos 15 o 30 segundos y relajamos. Otro ejercicio muy similar, pero ahora vamos a trabajar con otra musculatura del antebrazo. Sería igual, llevamos el hombro hacia detrás, separamos desde el codo hasta que note la tensión y ahora, manteniendo la posición del codo hacia delante, en esta flexura o con el apoyo si estoy en el suelo, voy a girar la mano, voy a subir los dedos y voy a hacer como un alargamiento del brazo. Voy a mantener la posición del hombro, voy a evitar que se me suba, sino que la voy a llevar ahí hacia detrás y de la misma manera, manteniendo esa atracción, voy a coger el aire, llevándolo aquí y a soltarlo disminuyendo la tensión de todos los músculos cervicales. De la misma manera que antes, aguantamos medio minutito, respirando tranquilamente, siempre con una tensión soportable y relajamos. Eso trabaja sobre gastar en la cadena brachial. Si queremos incidir un poquito más a nivel de cuello, lo que podemos hacer es controlar la posición del hombro, llevándola a la escápula detrás y abajo y poner en tensión los músculos del cuello haciendo una leve inclinación de la cabeza. Respiramos, si sujetamos un poquito mejor y debemos notar tensión en la cara lateral y en la cara anterior del cuello. Todos estos ejercicios necesitan muchas correcciones. Que un paciente, en vez de hacerlo en casa, sin haber sido realmente instruido por su fisioterapeuta, se pueda hacer daño. Porque es muy fácil que su cuerpo no le deje alcanzar estas posiciones corregidas. Y siempre haga ciertas compensaciones o ciertos gestos que le pueden llevar a tener más tensión y que incluso puede ser contraproducente para él. Sin embargo, si bien enseñado bien y es capaz de controlar sus gestos y sus movimientos, lo que va a hacer va a ser liberar esa cadena muscular y en consecuencia liberar al nervio. Hay otro tratamiento que lo que intenta es movilizar el nervio, hacer que se deslice, como si fuese una cuerda, que se deslice entre todos esos músculos que lo rodean para que consiga liderarse, para que ya no esté tan comprimido y que sí tenga cierto espacio por el que pueda moverse y así la transmisión nerviosa sería mejor. Son tratamientos de movilización neuromenigia. Son herramientas que tiene el fisioterapeuta para poder hacer este trabajo. La posición del brazo es similar a la anterior. Llevamos el brazo a esta posición, la mano la llevamos hacia detrás y ahora vamos a asociar un movimiento de cabeza y mano de manera que la cabeza se inclina hacia el brazo cuando la mano se va hacia detrás y al mismo tiempo cuando la mano viene el brazo se va al otro lado. Si nos imaginamos una cuerda que va desde mi cuello hasta mi mano lo que estoy haciendo es movilizándola de un lado a otro como si estuviésemos deslizando hacia el lado derecho y el lado izquierdo y eso puede ayudar a que el nervio se libere. Con esta serie de ejercicios se consiguen evitar muchas cirugías del síndrome de túnel carpiano. Por eso la fisioterapia a nivel de tratamiento conservador y de prevención es muy importante.